¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en atención a el numeroso grupo de nuevos suscriptores al canal, me voy a permitir recordarles que existen que existen dos vídeos que les pueden resultar interesantes para el cuidado del rostro para el cuidado de cómo se ve la cara de uno, que el cuello de la camisa favorezca su rostro y el segundo es cómo eliminar o disimular las arrugas en el rostro espero que les sirvan a ustedes estos dos vídeos muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo vídeo en el aire muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!